¡Uh! 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 Hace un año que salió que la casa me seció que sería lo que comió que todo se me olvidó. Ya no pongo cero, pula ni garrafa, justo una cucaracha Te rotumo mi madura, salte en la punta de las papas Un cojo y pabla chupan, la armadilla sigue igual Ya no pongo de barranas, los grillos y la lombriz se salta con ella jugada Te olvido que la chamba, cebolla le traga, sal le pica la yopa El agua da de la brota y la sardina le da griega El cocheco no es comida, el cal de frijoles que es, el ayacaso pa' que Ahora en la comiesco guía y se quedó con la guapanera Ahí está que rego y está la contería ¡Vamos ahí! ¡Vaya! Hace un año quien salió, de la casa del señor Pero ya se le olvidó, al antes de que nació Te haremos toda la princesa, ya no sabe que es carganta Te pregunta que es esta banda, pero vengo a esta fiesta mía Bailando le amanecía No te ponemos la reina, tengo mucho dedito al sabo Se ríe porque me repotas, cuando iba a la escuela Me vendránse la escoría Porque tú en la ciudad, pagando la mosto a ella De que con ella no hay más Se le olvidó, yo te he estado hasta después de entrar Porque tú en la ciudad, otro hombre se buscó Porque el de ella lo olvidó Porque están creyendo que yo ya me estoy comiendo el cuento Otro tema de los doctores Otro de los temas que yo he hecho ¡Mírala cómo anda! ¡Sala!